2. El Gobierno Nacional trabaja con el sector turístico en lo que será la prórroga a los beneficios tributarios entregados al sector durante la pandemia. Los Ministerios de Hacienda y de Comercio alistan un capítulo especial en el proyecto de reforma fiscal para apoyar e impulsar el turismo en el país, el cual ha sufrido grandes afectaciones por la pandemia. Entre los beneficios se encuentran la reducción del IVA del 19% al 5% en los tiquetes aéreos, la eliminación en la sobretasa de energía para el sector hotelero, la exención del IVA a los servicios de hotelería y de turismo, además beneficios a las artesanías colombianas. Con ello se espera dar oxígeno a las agencias de viaje y de esta manera además recuperar empleos y también generar nuevos puestos de trabajo en medio del proceso de reactivación de la economía. Solo para la temporada de mitad de año, Anato estima que 5,2 millones de pasajeros se movilizaron en los aeropuertos del país, lo que muestra la necesidad de un sector que es clave para la economía nacional.